...a 2008, que no fue ejercido, que detectamos al llegar a la Secretaría y por indicaciones expresas del señor presidente, de a ver cómo estaba todo lo ejercido y bueno, se detectó que no había sido ejercido y se logró tener estos recursos y parte de estos se implementaron para estas tres patrullas solamente y todavía se tiene, no la posibilidad, sino ya es seguro, el rescate de otros recursos monetarios o económicos para adquirir nueve patrullas más que se llevará a cabo el procedimiento correspondiente para obtenerlas. Vienen nueve patrullas más, un automóvil sedán, viene equipo de computadoras y viene también algún recurso para la capacitación. Entonces, eso es 2008 y 2009 y ya tenemos, ya tenemos propiamente implementado para que, yo creo, a mediados de junio o a finales de junio se nos haga una primera entrega de los recursos del 2010 y poder seguir fortaleciendo la Secretaría. No, bueno, se debe a que de acuerdo con los trámites y gestiones que por indicaciones del señor presidente se hicieron, se logró detectar este recurso específicamente que en el 2008, 2008, no se ejerció esta cantidad. Se logra con estos trámites y gestiones recuperar y lograr que se asignaran a un estímulo por una sola ocasión a los compañeros de la policía. No son tres millones, sino son tres millones trescientos treinta y siete mil novecientos y pico de pesos. ¿Cuáles son? ¿530 policías preventivos? ¿Mande? ¿Repartidos entre 530 policías preventivos? Repartidos entre los policías preventivos, efectivamente. Quizá en una segunda ocasión tuviéramos que hablar de alguna otra cantidad. ¿Eso es un dinero que estaba sin haberse ejercido? ¿Estaba guardado? Desde el 2008 no se ejerció, eso es lo peor, no se ejerció. Y bueno, se logró la recuperación de este recurso y se va a un estímulo para los policías.